Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy Alexa López y les cuento que después de que fui allá a Times Square en New York City a reunirme con muchos mexicanos que estaban esperando para escuchar el informe del tercer año del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, así que yo escuché de este evento y dije bueno pues déjenme ir allá a preguntarle a la gente cuál es el motivo por el cual están reunidos porque bueno pues que yo sepa, normalmente cuando un presidente da un informe, bueno pues primero en mi país ni informes dan pero cuando esto sucede pues es todo un fenómeno que haya un grupo de personas interesados en ir a escuchar lo que el presidente tiene que decir o en ir a mostrar su apoyo, así que yo dije bueno déjenme ver de qué se trata esto qué piensa la gente del común, qué piensa la gente de calle como dicen por ahí, porque siempre está bien y bueno difundir esta información de una manera como más directa, más real, hoy en día sabemos que los medios de comunicación no es que sean los mejores en su trabajo, siempre están influenciados por ciertas conveniencias a nivel personal así que yo dije yo quiero ir a comprobar por mis propios medios qué opina la gente y es que como ustedes saben el presidente AMLO es todo un fenómeno no solamente en México sino también en Latinoamérica y una vez más remarco que independientemente de que yo sea colombiana bueno pues somos Latinoamérica y qué mejor ejemplo que poder ver que la gente hoy en día en México está tan politizada tiene un criterio, sea a favor o en contra, pero tiene un criterio, le interesa la política y yo creo que todos tenemos que aprender porque al fin y al cabo la política nos corresponde a todos y de eso depende nuestra calidad de vida, si nos comemos o no nos comemos la papita al día así que yo me fui por allá y bueno pues me encontré con muchas personas que apoyan efectivamente al presidente por ahí está el video, dicen mexicanos reunidos en Times Square para el tercer informe del presidente AMLO así que vayan por allá a mi canal y chismoseen todo lo que se llevó a cabo ahí obtuve la oportunidad de entrevistar diferentes personas y hasta la bailadita nos dimos al final porque por supuesto hubo mariachis, música y muy buena energía como siempre entonces no se pierdan también ese video, vayan por allá pero ahora sí con más tranquilidad puedo sentarme acá a disfrutar de este discurso del presidente que aunque está un poco largo ustedes me dijeron que definitivamente vale un montón verlo vale la pena verlo, así que ustedes acomódense, siéndense aquí tranquilitos nos vamos a quedar mientras escuchamos es un poquito largo pero bueno pues la idea es esa justamente escuchar de qué se trata para que todos aprendamos y ustedes me cuenten qué opinan, qué opinan finalmente, qué es lo más importante y que me sigan confirmando si o no están del lado del presidente AMLO así que empecemos porque yo esto ya está largo y yo lo estoy haciendo más largo así que hagámosle juntos, yo ya tengo por aquí mi agüita lista, ustedes alisten lo que necesiten y hagámosle acá, empecemos Amigas, amigos como en los mejores tiempos nos volvemos a concentrar en este zócalo democrático de la capital de la república hoy cumplimos tres años de gobierno y estamos de pie a pesar de que a pesar de la pandemia que tanto dolor nos ha causado aunque se precipitó la crisis económica originada por el neoliberalismo o neoporfirismo estamos de pie hemos resistido a las adversidades y seguimos avanzando en la transformación de la vida pública de México salimos adelante por la fortaleza cultural de nuestro pueblo que siempre nos ha salvado ante calamidades pero también por la fórmula que hemos venido aplicando de gobernar con honradez y poner toda nuestra atención en el bienestar de la gente es una dicha enorme poder decir que casi todas las comunidades de México cuentan con una ayuda con un apoyo para mitigar la pobreza y mantener viva la esperanza en el porvenir ya estamos cumpliendo con aumentar la pensión a nueve millones de adultos mayores de 65 años del país nueve millones aumentaremos la pensión para niñas y niños con discapacidad y estamos acordando con los gobiernos estatales extenderla a todas las edades hacerla universal a partir de enero del año próximo aumentará el monto de las becas a estudiantes de familias pobres de preescolar hasta nivel superior de modo que cuando menos en los últimos tres años se les incorporará el porcentaje de la inflación estas becas benefician a 11 millones de estudiantes de escasos recursos económicos y se invierten en ellas porque no es un gasto es una inversión 75 mil millones de pesos de pesos anuales es un programa sin precedente en México garantizar la salud pública ha sido todo un desafío la corrupción en el sector salud llegó al extremo de que antes un pequeño grupo de proveedores de medicinas entre los que se encontraban políticos corruptos del viejo régimen vendían medicinas no sólo a precios exagerados sino incluso adulteradas o de bajísima calidad además durante el periodo neoliberal fue tanto el abandono de la educación pública que no contamos desgraciadamente con los médicos que necesita el país deberíamos tener tres médicos por cada mil habitantes y sólo tenemos 1.2 el control de la pandemia nos está permitiendo regresar a nuestro plan original de cuatro puntos para mejorar los servicios de salud médicos medicamentos buenas instalaciones y basificación a los trabajadores del sector está en marcha el programa de formación de médicos generales y se han ampliado las plazas para residentes o especialistas la creación de nuevas escuelas de medicina como la escuela de medicina del gobierno de la ciudad de México y las 40 escuelas de medicinas y enfermería del sistema de educación Benito Juárez nos han permitido tener más espacios para terminar con la absurda política de rechazar a quienes desean estudiar hemos abierto nuevos espacios de formación en hospitales de la Secretaría de Salud el Issste el IMSS Pemex la Sedena Marina esto nos ha permitido pasar de 8 mil médicos que se admitieron para especialización en 2018 a 18 mil en 2021 y junto con becas que otorgaremos para hacer estudios en el extranjero en el 2024 el déficit de especialistas se reducirá en 25% continuaremos con las compras consolidadas de medicina en México y en el extranjero para perfeccionar el sistema de abasto y distribución sin intermediarios ni corrupción así como lucimos con las vacunas en enero se iniciará un plan general de distribución de medicamentos apoyado por las fuerzas armadas con transporte terrestre y aéreo para hacer llegar las medicinas hasta los centros de salud y hospitales más apartados del país así mismo cumpliremos con basificar a los 80 mil trabajadores de la salud como fue nuestro compromiso original adelanto que todos los que fueron contratados para atender la crisis sanitaria mantendrán su empleo en síntesis el sueño que quiero convertir en realidad es que al final del gobierno el sistema de salud pública permita que cualquier persona sin importar su condición económica social o cultural sea atendida sea atendida como lo merece con médicos especialistas estudios y medicamentos gratuitos y que la salud deje de ser en definitiva un privilegio y se convierta en un derecho universal de nuestro pueblo como es sabido la pandemia también causó estragos en el ámbito educativo aún cuando de inmediato y con eficacia iniciamos un amplio programa de educación a distancia nada puede sustituir la educación presencial no sólo porque es una forma de aprendizaje más efectiva sino porque permite la convivencia social en la escuela la escuela es el segundo hogar para los estudiantes por eso nos propusimos iniciar el regreso a clases presenciales con el nuevo ciclo escolar y hoy están asistiendo a las aulas 23.5 millones de estudiantes de nivel básico con el apoyo y lo reconozco y lo agradezco de un millón ochocientos mil maestras maestros y trabajadores de la educación con el programa la escuela es nuestra a finales de este año se habrán entregado apoyos directos a sociedades de madres y padres de familia para el mantenimiento de 60 mil planteles el 30% de todas las escuelas de educación pública y seguiremos avanzando hasta llegar al 100% de los centros escolares del país cancelamos la mal llamada reforma educativa que se quiso imponer sin el acuerdo ni el respaldo de maestras y maestros que son los que transmiten el conocimiento en las aulas al enmendar este absurdo y al tratar con respeto a los educadores escucharlos y resolver sus justas demandas hemos evitado conflictos y hemos contado con los maestros y con los padres de familia para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la enseñanza con el nuevo CONACYT el nuevo CONACYT tendremos más investigadores y científicos que hagan aportaciones como la que significó la creación de los ventiladores para tratar enfermos graves de COVID y el año próximo si todo marcha bien contaremos con la vacuna patria es oportuno recordar que mientras estemos en el gobierno no se permitirá el ingreso de maíz transgénico no se usará fracking para la extracción de crudo no se otorgarán nuevas concesiones mineras no se sobreexplotarán los mantos acuíferos no se permitirá la tala de selvas y bosques no se autorizará la instalación de basureros de desechos tóxicos o peligrosos no se permitirá operar a ninguna empresa que no tenga planta de tratamiento de aguas negras no se permitirán violaciones a la norma de calidad del aire ni cualquier actividad que dañe la salud destruye el territorio o afecte el medio ambiente no tengo duda que pronto muy pronto terminaremos de salir de la crisis económica en qué vaso mi optimismo primero en que no nos endeudamos no nos endeudamos como sucedió en otros países en la mayoría segundo en que no se nos cayó la recaudación de ingresos el ingreso en la hacienda pública esto nos permitirá mantener finanzas públicas sanas y suficientes para seguir impulsando el crecimiento y la creación de empleos con obras como el tren Maya la nueva refinería los dos nuevos aeropuertos el desarrollo del Istmo de Tehuantepec las carreteras con el impulso a la extracción de petróleo la modernización de las refinerías y de las hidroeléctricas el rescate de la industria eléctrica nacional y otras acciones financiadas con el presupuesto sin contratar deuda otros factores elementos buenos favorables son el gran potencial de crecimiento del sector agropecuario el aumento en la afluencia turística y la excepcional ventaja que significa el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá para atraer inversión extranjera generar empleos y fomentar el desarrollo industrial del país hay factores que ayudarán mucho a seguir produciendo alimentos y a revertir el abandono del campo uno de ellos será seguir beneficiando a los pequeños productores comuneros ejidatarios pequeños propietarios con precios de garantía la entrega de fertilizantes gratuitos y los programas de producción para el bienestar también impulsaremos la economía con la incorporación de 100 mil hectáreas de canales de riego que estarán terminados en 2024 y que estamos construyendo en el norte de Nayarit y en las presas de Santa María y Picachos en Sinaloa así como el nuevo distrito de riego de los pueblos yaquis en el sector energético lograremos el objetivo de dejar de comprar en el extranjero gasolinas y diésel eso es algo grande eso es algo importante vamos a producir y vender estos combustibles en el mercado interno claro al tener las ingenierías esto implicará no exportar petróleo crudo y transformar en México toda nuestra materia prima para ello a finales de 2023 estaremos procesando un millón doscientos mil barriles diarios en las seis refinerías que se han venido rehabilitando trescientos cuarenta mil barriles adicionales en la refinería que compramos a la empresa petrolera Shell y la misma cantidad otros trescientos cuarenta mil barriles en la nueva refinería de Dos Bocas Paraíso Tabasco En general tendremos capacidad para refinar alrededor de un millón ochocientos ochenta mil barriles diarios de gasolina diésel y turbosina que equivale a garantizar nuestro consumo nacional con la nueva reforma constitucional que enviamos al Congreso la nueva iniciativa de ley vamos a recuperar el equilibrio perdido con la política energética neoliberal que contraria al interés público y de manera perversa buscaba arruinar a la industria eléctrica nacional y dejar el mercado en manos de empresas privadas principalmente extranjeras también en esa iniciativa va la resolución de que el litio sea propiedad de la nación para garantizar la generación suficiente de electricidad se ha iniciado un programa de modernización de turbinas y otros equipos complementarios en 16 hidroeléctricas asimismo se están licitando para su construcción seis plantas termoeléctricas y está por comenzar la construcción del parque de generación de energía solar en Puerto Peñasco Sonora más otras acciones que sumadas harán posible que sigamos produciendo lo que se requiere para el consumo doméstico y empresarial evitando fallas o apagones con un mejor control en el manejo de las líneas de transmisión y lo más importante mantener sin aumento en términos reales el costo de la energía eléctrica para los consumidores la atención especial al sur sureste está cambiando el perfil del desarrollo en nuestro país por ejemplo el tren maya implica una inversión del orden de 150 mil millones de pesos para construir 1500 kilómetros de vías férreas con trenes rápidos y modernos que podrán introducir a turistas que llegan a Cancún Playa del Carmen y Tulum Quintana Roo hacia el sur de ese estado hacia Yucatán Campeche Chiapas y Tabasco se dispondrá de 42 trenes con 243 vagones los cuales serán fabricados por la empresa Bombardier y Alston en la ciudad en Ciudad Sagún del estado de Hidalgo mediante un contrato que ya suscribimos de adquisición de 36 mil millones de pesos del presupuesto público en cuanto al nuevo aeropuerto de Tulum ya se cuenta con el terreno 1200 hectáreas y se ha iniciado el proyecto técnico para empezar la obra a principios del año próximo y terminarla en diciembre del 2023 otro proyecto importante para el desarrollo del sur sureste es el tren del Istmo de Tehuantepec que unirá a los países del Pacífico con la costa este de Estados Unidos el puerto de Salina Cruz está siendo modernizado con muelles patios de contenedores y almacenes y con la construcción de un rompeolas de un kilómetro y medio mar adentro lo mismo estamos haciendo con la ampliación del puerto de Coatzacoalcos en el Golfo de México la comunicación entre este puerto y el de Salina Cruz se realizará por una línea de ferrocarril de carga y de pasajeros que se está reconstruyendo para hacer el traslado de un océano a otro en seis horas el proyecto contempla la creación a lo largo del trayecto de puerto a puerto de diez parques industriales de los cuales ya contamos con ocho de trescientas veinte hectáreas en promedio cada uno allí las empresas tendrán estímulos fiscales en IVA y en impuestos sobre la renta con el propósito de que se creen empleos y esta zona se convierta en una cortina de oportunidades para quienes se ven obligados a emigrar del sur a la frontera norte en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo el proyecto incluye también la rehabilitación de trescientos diez kilómetros de vías férreas de Coachacualco Zapalenque con conexión al tren Maya más un ramal de estación Chontalpa a la refinería de Dos Bocas así como cuatrocientos setenta y dos kilómetros de vías férreas también para carga y pasajeros de Ixtepec Oaxaca a Ciudad Hidalgo Chiapas es decir hasta la frontera con la hermana República de Guatemala tenemos un potencial turístico cuantioso gracias a la riqueza geográfica y algo que no debemos olvidar gracias a las culturas de México en todo el territorio hay bellezas naturales incomparables y una diversidad cultural conformada por sesenta y dos etnias y así como estamos promoviendo el sureste y el ismo con la construcción de aeropuertos buenas carreteras y trenes modernos también estamos atendiendo la costa de Jalisco Nayarit y Sinaloa incluyendo el rescate de las Islas Marías que antes fueron un temido penal y que ahora se están convirtiendo en una escuela para el cuidado del medio ambiente y el turismo cultural e histórico también vamos a terminar el año próximo una moderna carretera desde la ciudad de Oaxaca hasta Puerto Escondido y Huatulco en 2023 culminaremos la que irá de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec la del Istmo hasta Cayuca en Veracruz así como unos 250 caminos de concreto y piedra construidos por las mujeres y hombres de los pueblos de Oaxaca caminos que son verdaderas obras de arte en mi reciente viaje a Washington propuse tres acciones básicas primero un plan de inversión en América del Norte y en todo el continente para la sustitución de importaciones el apoyo a países centroamericanos para reducir el fenómeno migratorio y el respaldo a la iniciativa del presidente Biden para regularizar a 11 millones de migrantes indocumentados mayoritariamente paisanos nuestros que viven y trabajan honradamente en ese país le dije con toda franqueza al presidente Biden y vamos a estar pendientes para ver el comportamiento de los legisladores tanto del partido demócrata como del partido republicano y que con todo respeto y franqueza nos íbamos a pronunciar en su momento para señalar lo que no haya significado solidaridad y reconocer la gratitud de quienes voten por esa iniciativa como quien dice les vamos a decir quienes sí cooperaron y quienes no para que las personas que son acá puedan votar hemos enfrentado los efectos más devastadores de la pandemia con el desempeño fraterno y ejemplar del personal de salud desde el camillero y la enfermera más humilde hasta el médico de mayor especialización también nos ayudó mucho el haber contado a tiempo con la vacuna hoy el 86% de los mexicanos mayores de 18 años están protegidos casi todos con dos dosis ya empezamos a vacunar a jóvenes de 15 a 18 años y vamos a aplicar dosis de refuerzo comenzando comenzando con los adultos mayores la reducción del número de hospitalizados y sobre todo la considerable disminución de los fallecimientos no sólo alivia el sufrimiento humano sino que resulta positivo para la normalización económica educativa y social en el campo en el medio rural se está trabajando sin limitaciones el año pasado la producción agropecuaria a pesar de la pandemia aumentó dos por ciento y las cosechas de maíz y frijol de este año serán abundantes gracias a las lluvias el sector industrial está en franca recuperación y lo mismo ocurre con el comercio el turismo los restaurantes la aviación y otros servicios se está recibiendo inversión extranjera como nunca en los primeros nueve meses de este año han llegado 24 mil 832 millones de dólares somos el principal socio comercial de Estados Unidos de América este año las remesas de nuestros paisanos migrantes un aplauso a nuestras paisanas y paisanos migrantes lo que envían a sus familiares en México este año alcanzará la cifra récord de 50 mil millones de dólares hoy por cierto el Banco de México dio a conocer que las remesas en octubre pasado fueron de 4 mil 819 millones de dólares 34% más que el mismo mes del año pasado otro récord histórico gracias de todo corazón casi todos los pronósticos coinciden en que la economía crecerá este año alrededor del 6% no hemos contratado deuda pública adicional el peso no se devaluó durante los primeros dos años y 11 meses del sexenio como no sucedía en tres décadas sin embargo por factores externos en noviembre se depreció en 4% de todas maneras no hay comparación con lo que sucedía en los anteriores sexenios hay estabilidad en nuestra moneda hoy se acordó entre el sector obrero el patronal y el gobierno por consenso un aumento del salario mínimo del 22% para el año próximo lo cual significa que durante nuestra gestión el incremento al salario mínimo ha sido del 65% en términos reales algo que no ocurría en más de tres décadas y el salario mínimo en la zona fronteriza ha crecido más del doble en el tiempo que estamos en el gobierno no hemos aumentado los precios de las gasolinas el diésel y la electricidad en términos reales el gas ha aumentado un poco por encima de la inflación pero ya se establecieron precios máximos y se creó gas bienestar que se irá ampliando para garantizar precios justos desde que llegamos al gobierno hasta la fecha el índice de la bolsa de valores ha crecido en 19% la inflación aumentó también recientemente pero se mantiene en 7% igual que en Estados Unidos se ha reducido 3% la tasa de interés que fija el Banco de México y si esa institución tenía a fines de la administración pasada reservas por 173 mil 775 millones de dólares actualmente ascienden a 199 mil 310 millones de dólares 25 mil millones de dólares más un aumento del 15% también es satisfactorio informar que hemos recuperado un millón 395 mil empleos que se perdieron por la pandemia y se han creado 320 mil puestos adicionales de modo que ahora se tiene la cifra más alta de la historia en cuanto a empleo formal con 20 millones 933 mil trabajadores registrados inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y con un salario promedio también inédito de 13 mil pesos mensuales la pandemia con el apoyo de todas de todos los mexicanos porque se gobierna con el pueblo esa es la democracia gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo que sería de nuestro gobierno sin el respaldo del pueblo que viva el pueblo de México la pandemia no desembocó en una crisis de consumo gracias como ya lo expresé a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba no como antes que primero eran los de arriba porque decían que si llovía fuerte arriba goteaba abajo como si la riqueza fuese permeable o contagiosa que se vayan al carajo con ese cuento así se pudo evitar la falta de alimentos de otros bienes de primera necesidad aún con la gravedad del problema de inseguridad que heredamos no hemos caído en la tentación de combatir la violencia con la violencia hemos acreditado con hechos nuestra convicción humanista demostrando en la práctica que el mal debe enfrentarse haciendo el bien que la paz es fruto de la justicia que el ser humano no es malo por naturaleza y que son las circunstancias las que llevan algunos a las filas de la delincuencia podrá llevarnos tiempo el pacificar el país pero la fórmula más segura es atender las causas de fondo que generan la inseguridad y la delincuencia la pobreza la desintegración social la desintegración familiar la corrupción la desigualdad que produce frustración la pérdida de valores culturales morales espirituales por eso nos hemos empeñado en atender a los jóvenes arriba a los jóvenes al que no se incorpora al estudio o al trabajo tiene oportunidades de hacerlo no se les deja solos para que sean enganchados por la delincuencia a cambio de dinero fama o lujo barato la verdadera confrontación con los jefes de las bandas la real la profunda la importante es evitar que se lleven a los jóvenes que recluten a los jóvenes quitarles el semillero impedirles que cuenten con un ejército de reserva para delinquir con los programas de bienestar lo estamos logrando garantizando el apoyo a los jóvenes y la oportunidad al trabajo y al estudio todos los días trabajamos con ese propósito de manera coordinada en el gabinete de seguridad y hemos logrado reducir en tres años el robo de combustibles del llamado huachicol en 95% los homicidios en apenas 0.7% porque nos los dejaron muy arriba y tuvimos primero que contener el avance y ya vamos poco a poco disminuyendo la incidencia de este tipo de delitos homicidio en cambio el robo de vehículo lo hemos bajado en 29% el secuestro en 20% y así en casi todos los delitos del fuero común y federal aquí destaco la importancia que tuvo en su momento y el apoyo de todos los partidos en el congreso para la creación de la guardia nacional esta institución ya cuenta con 100 mil elementos los cuales operan en casi todas las regiones del país desde 207 cuarteles construidos 207 cuarteles construidos en estos tres años por los ingenieros militares las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y de la más elemental buena fe no se ha ordenado a las fuerzas armadas que hagan la guerra a nadie no se les ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad que violen las leyes que coarten las libertades y mucho menos que se involucren en acciones represivas el vasto el vasto esfuerzo para construir la paz se ha llevado a cabo sin violaciones a los derechos humanos sin el involucramiento de las fuerzas federales en masacres sin cometer torturas sin desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales como ocurría antes ya no aplica el mátalos en caliente por el contrario en esta nueva etapa la generosa y decisiva participación de nuestros soldados y marinos en auxilio a la población ante desastres inundaciones temblores en acciones también de desarrollo bienestar y paz es refrendo de su lealtad al pueblo y a las instituciones civiles esa participación de las fuerzas armadas además contribuye a dejar atrás la distancia y hasta la desconfianza entre civiles y militares que se generó por las decisiones erróneas y perversas de los anteriores gobiernos por eso reitero las fuerzas armadas no lo olvidemos nacieron con la revolución mexicana no es un ejército de élite no pertenece a la oligarquía no es igual a otros ejércitos del mundo las fuerzas armadas surgen del pueblo los soldados son pueblo uniformado por eso mi reconocimiento a la secretaría de marina y a la secretaría de la defensa nacional por su entrega y por su respaldo como he sostenido por años la corrupción no sólo se debe combatir por razones morales sino también por la gran cantidad de recursos que se recuperan para el desarrollo y el bienestar del pueblo en vez de conseguir como lo hacían antes líneas de crédito para endeudar al país como era la práctica neoliberal durante los periodos de crisis nosotros optamos por intensificar el combate a la corrupción en el primer año de gobierno logramos entre otras medidas eliminar porque eso es corrupción legalizada la condonación de impuestos a grandes contribuyentes grandes empresas los grandes bancos beneficiarios del influyentismo que no pagaban impuestos y se estableció en la constitución también que la corrupción es delito grave pues no lo era desde el tiempo que se reformó el código penal en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari gracias a ello se ha fortalecido la hacienda pública a pesar de la pandemia en tres años aumentamos la recaudación en cuatrocientos mil millones de pesos y fuimos de los pocos países en el mundo creo dos países solamente en los que no cayó el ingreso tributario seguimos ahorrando en los costos de construcción de obras y en la contratación de servicios la mejor demostración de las ventajas de esta estrategia se advierte con claridad en el comparativo entre la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y el fallido proyecto del aeropuerto de Texcoco esa obra cancelada por la decisión del pueblo tenía un costo estimado de trescientos mil millones de pesos en contraste el aeropuerto general Felipe Ángeles se va a construir con menos de setenta y cinco mil millones de pesos y aún sumando los cien mil millones por la liquidación a empresas que mantenían contratos en el proyecto Texcoco que por cierto no quedamos a deber absolutamente nada a esas empresas con todo obtendremos un ahorro de alrededor de ciento veinticinco mil millones de pesos nada más recuerdo que acabo de decir que el tren maya va a significar una inversión de ciento cincuenta mil millones y por haber tomado esta decisión de construir el aeropuerto Felipe Ángeles y cancelar el de Texcoco nos estamos ahorrando ciento veinticinco mil millones de pesos es decir con este ahorro se está financiando el tren maya es importante combatir la corrupción sí o no con la política de combate a la corrupción y con la política de austeridad republicana hemos ahorrado en los tres años un billón cuatrocientos mil millones de pesos la cancelación de fideicomisos y fondos que se manejaban de manera discrecional deshonesta y en beneficio de minorías también nos ha permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo se ayuda de manera directa con recursos económicos a productores y pescadores se restablecieron los precios de garantía apoyamos a cuatrocientos cuarenta mil campesinos que están sembrando árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas es también una dicha enorme poder decir aquí en este zócalo democrático que el programa de reforestación más importante del mundo la inversión más cuantiosa mil trescientos millones de dólares del programa sembrando vida no se ve en ningún otro país del mundo se entregan fertilizantes a todos los productores de Guerrero más de trescientos mil productores de Guerrero reciben de manera gratuita sus fertilizantes así como sesenta y ocho mil campesinos pobres de Puebla Tlaxcala y Morelos y el próximo año se incluirá a productores de Chiapas Oaxaca Zacatecas Durango y Nayarit y antes de que termine el sexenio vamos a estar beneficiando con fertilizantes gratuitos a un millón de productores pobres de nuestro país que coman los que nos dan de comer dos millones noventa y tres mil jóvenes han trabajado como aprendices con una percepción de un salario mínimo en tres años hemos otorgado tres millones setecientos mil créditos a la palabra para construcción y mejoramiento de vivienda y en beneficio de productores del campo y de pequeños negocios familiares no hemos dejado de pagar a maestros a médicos enfermeras soldados marinos policías y otros servidores públicos no han faltado los libros de texto para el nivel básico y educación media superior y se trabaja porque esto es muy importante en mejorar los contenidos de los libros de texto están terminadas o en proceso ciento cuarenta y cinco universidades públicas se han mejorado espacios urbanos en colonias populares se han mejorado estos espacios urbanos para la recreación la cultura y el deporte en colonias populares de cien municipios del país noventa y cinco mil ciento ochenta y dos comunidades ya cuentan con conexión de internet el próximo año serán ciento veintidós mil y en dos mil veintitrés la red cubrirá todo el territorio nacional sigue en expansión el banco del bienestar para el cual se han construido también con los ingenieros militares hasta ahora mil ciento treinta y nueve sucursales hay quinientas dieciséis más en proceso y en los próximos dos años tendrá cobertura el banco del bienestar hasta en las regiones menos comunicadas del país con dos mil setecientas sucursales va a ser el banco de méxico con más sucursales en todo el territorio nacional hemos publicado 66 títulos de grandes autores con dos millones trescientos ochenta y seis mil ejemplares gratuitos o a precios módicos están en construcción los parques culturales y ecológicos del bosque de Chapultepec y del lago de Texcoco terminamos el tren suburbano de Guadalajara y continuamos con el que va o viene de Toluca a la ciudad de México rehabilitamos los aeropuertos de Tuxla Gutiérrez Chetumal y está en proceso de rehabilitación el aeropuerto de la ciudad de México 21 de marzo del año próximo vamos a inaugurar el moderno aeropuerto general Felipe Ángeles hemos invertido treinta y cuatro mil millones de pesos en el mantenimiento de cuarenta mil kilómetros de carreteras del país se están construyendo caminos rurales y modernizando carreteras en casi todos los estados de la república desde enero de este año se aplica en la frontera sur la misma política de estímulos fiscales que iniciamos en dos mil diecinueve en la frontera norte se implementó el programa nacional de búsqueda y localización de personas desaparecidas por la violencia continuaremos con la investigación es un compromiso que adquirimos y los compromisos se cumplen vamos a continuar con la investigación hasta saber la verdad de los jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa se están reparando daños cometidos a personas o a familiares afectados por la corrupción neoliberal o por la violencia de estado como los casos de la guardería ABC en Hermosillo Sonora y Pasta de Conchos en Coahuila se mantiene el programa de protección a periodistas se creó el instituto para devolverle al pueblo lo robado y funciona el tianguis del bienestar para entregar bienes decomisados en favor de las comunidades más pobres de México se aprobó la nueva ley laboral para garantizar el voto directo y la democratización de los sindicatos no hemos tenido conflictos con el Magisterio Nacional se ha basificado a 400 mil trabajadores de la educación se han entregado puntualmente las participaciones federales y los recursos del presupuesto que por ley corresponden a estados y municipios la independencia de los poderes legislativo y judicial y de la Fiscalía General de la República es una realidad no se fabrican delitos ni se espía a opositores solo ha habido 20 huelgas de trabajadores están permitidas las huelgas no se han impedido pero afortunadamente ha habido acuerdos entre trabajadores y empresarios las manifestaciones de protesta tampoco se han impedido pero se han reducido al mínimo ofrecimos asilo al expresidente Evo Morales y a sus colaboradores no tenemos conflicto con ningún gobierno en el mundo se permitió la entrada a organismos internacionales para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país hay información permanente sobre quienes tienen los precios están en curso dos campañas de información para no consumir drogas ni productos chatarra se inauguró el túnel emisor oriente para evitar inundaciones en el valle de México nuestro país fue electo casi por unanimidad para integrar el consejo de seguridad de la ONU el 9 de noviembre pasado presidí ese consejo y propuse la aplicación de un plan de bienestar y fraternidad para ayudar a 750 millones de pobres del mundo que sobreviven con dos dólares diarios vamos a presentar la iniciativa a la asamblea general y estoy seguro que va a ser aprobada de igual manera en la ONU se aprobó la resolución que presentamos para garantizar la equidad en el comercio y la distribución de medicinas y vacunas se han montado mil seiscientas treinta y siete exposiciones artísticas y arqueológicas en México y en el extranjero 925 deportistas y entrenadores de alto rendimiento han recibido de manera directa apoyos para su preparación por un monto global de 500 millones de pesos en las olimpiadas de Tokio los deportistas mexicanos compitieron con profesionalismo y dignidad obtuvieron cuatro medallas de bronce asimismo los deportistas paralímpicos nos trajeron siete medallas de oro dos de plata y trece de bronce se lleva a cabo el proyecto agua saludable para la laguna de Coahuila y Durango se resolvió el conflicto de la cervecera en Mexicali el de la presa El Zapotillo en los altos de Jalisco el bloqueo de la carretera de Cardel a Poza Rica la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes van a devolver 200 millones de dólares ya entregaron 50 los gasoductos también se resolvió se enderezó ese entuerto la privatización de los reclusorios el mantenimiento concesionado de carreteras la autopista Peñón Texcoco la coquizadora de Tula que había quedado inconclusa el monopolio en la compra de medicamentos y muchos otros problemas heredados del antiguo régimen se están creando escuelas para la formación de deportistas y maestros de educación física se aplica un nuevo etiquetado en alimentos para evitar el consumo de productos chatarra se incorporó a la enseñanza pública la nueva materia vida saludable y se está aplicando el plan de justicia a los pueblos yaquis de Sonora entre otras acciones en este 2021 estamos conmemorando los 700 años de la fundación de nuestra ciudad capital también recordamos la caída de Tenochtitlán hace 500 años por la invasión española así como los 200 años de nuestra independencia alcanzada el 27 de septiembre de 1821 en este contexto se celebraron 16 actos conmemorativos se montaron dos grandes exposiciones en el museo de antropología e historia y en el edificio de la SEP sobre la grandeza de México con piezas arqueológicas y códices que están en custodia en el extranjero que nos las prestaron y que están en custodia en comunidades y en los museos de nuestro país en todos los actos contamos con la asistencia de mandatarios mujeres y hombres líderes sociales de diversas expresiones políticas sociales y culturales del mundo destaco la reedición de 2 millones 100 mil libros que se están distribuyendo de manera gratuita di la instrucción respetuosa de que a cada uno de los que asistiera a este informe que vienen por su propio pie por convicción porque la lectura ayuda mucho el fomento a la lectura que a cada uno de los asistentes les entregaran un libro son 21 autores excelentes es lo mejor autores que han dejado con sus obras constancia sobre todo de la grandeza cultural de México amigas y amigos lo más importante es que ya sentamos las bases para la transformación de nuestro país entre todos en tres años ha cambiado en tres años ha cambiado como nunca la mentalidad del pueblo que eso es lo más importante de todo la revolución de las conciencias el cambio de mentalidad eso es lo más cercano a lo esencial a lo mero principal y eso es lo más cercano a lo irreversible pueden darle marcha atrás a lo material pero no van a poder cambiar la conciencia que ha tomado en este tiempo el pueblo de México hoy se respeta la constitución hay legalidad y democracia se garantizan las libertades y el derecho a disentir hay transparencia plena y derecho a la información no se censura a nadie desde el poder federal no se organizan fraudes electorales como era antes el gobierno ya no representa a una minoría sino a todos los mexicanos de todas las clases culturas culturas y creencias se gobierna con austeridad y con autoridad moral no se tolera la corrupción ni se permite la impunidad en la práctica no hay fueros ni privilegios se atiende a todos se respeta a todos pero se le da preferencia a los pobres por el bien de todos primero los pobres se protege la naturaleza se auspicia la igualdad de género se repudia la discriminación el racismo y el clasismo se fortalecen valores morales culturales y espirituales se cuida y se promueve el patrimonio cultural e histórico de México amigas y amigos acaba de autorizarse el presupuesto para el año próximo agradezco a los legisladores de nuestro movimiento su respaldo consciente y en favor de la transformación muchas gracias en nombre del pueblo de México tendremos recursos para atender por convicción y humanismo a los más desposeídos y necesitados de México ayudar a los pobres no lo olvidemos alivia el alma mantiene tranquila la conciencia y alegra el corazón pero este fraterno proceder implica también algo adicional no poco importante atender a los más pobres es ir a la segura para contar con el apoyo de muchos de millones cuando se busca transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor nada bueno se puede esperar en cambio en cambio de políticos corruptos de la prensa que se vende o se alquila de intelectuales convenencieros y de potentados dominados por la codicia la clave está esto para los jóvenes que quieran formarse y dedicarse al noble oficio de la política la clave está en la frase del presidente Juárez con el pueblo todo sin el pueblo nada nada se logra y esto aplica en México y en todo el mundo nada se logra con las medias tintas los publicistas del periodo neoliberal que ya se fue se está terminando esa pesadilla los publicistas del periodo neoliberal además de la risa fingida el peinado engominado y la falsedad en la imagen siempre recomiendan a los candidatos y gobernantes correrse al centro es decir quedar bien con todos pues no eso es un error el noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios no desdibujarnos no zigzaguear si somos auténticos si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y por la justicia mantendremos identidad y ello puede significar simpatía no sólo de los de abajo sino también de la gente lúcida y humana de la clase media y alta y con eso basta para enfrentar a las fuerzas conservadoras a los reaccionarios en abril del año próximo vamos a probar de nuevo qué tanto respaldo tiene nuestra política de transformación sabremos si vamos bien o no con la consulta para la revocación del mandato se le preguntará al pueblo que es el soberano el que manda si quiere que yo continúe en la presidencia o que renuncie este ejercicio este método creado por nosotros elevado a rango constitucional no sólo resolverá si me voy o me quedo establecerá además el procedimiento el procedimiento para hacer realidad el principio de que el pueblo pone y el pueblo quita es sembrar establecer en nuestro país un precedente nada de que me eligieron por seis años y puedo hacer lo que me dé la gana no el pueblo tiene que mantener todo el tiempo el poder en sus manos si un gobernante no está a la altura de las circunstancias y no manda obedeciendo al pueblo revocación del mandato y para afuera por eso por eso llamo a participar a todas a todas y a todos los mexicanos militantes de partidos o ciudadanos apartidistas para poner en práctica el método de la revocación del mandato hasta convertirlo en un hábito democrático tengamos fe en el pueblo y sigamos haciendo historia por lo pronto en estos tres años hemos demostrado que somos una gran nación libre y soberana respetada y respetable para el resto del mundo que lucha por la paz y que se encamina a ser una república justa igualitaria democrática y fraterna y eso ha sido una obra repito de todas y de todos de un nosotros que hoy está aquí representado por ustedes mujeres y hombres libres y conscientes protagonistas principales de la cuarta transformación de México gracias pueblo de México gracias de todo corazón que viva México 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 me he quedado sin palabras bueno antes de empezar a darles mi opinión quiero preguntarles dos cosas bueno muchas me imagino en el camino de todo lo que voy a decir las dos primeras es normalmente daban este tipo de informes los gobiernos en general digamos que se sienten obligados a dar un informe anual y lo hacen de esta manera esa es la primera pregunta la segunda cuando daban esos informes se reunían así este número de personas en la en el Zócalo porque pues yo veo ahí apoyo yo veo que todo el mundo le grita no está solo bueno que viva Andrés Manuel López Obrador este es mi presidente si se pudo lo que yo podía escuchar y que según lo que veo desde acá es que es muy grande es decir no es tan fácil de llenar todas esas personas que incluso estaba yo por ahí viendo videos que venían desde otros estados para apoyar al presidente sin duda alguna todo un fenómeno un presidente que es apoyado por mucha gente por mucha tiene mucha popularidad obviamente no va a tener el 100% de la gente feliz porque eso no pasa en ningún lugar del mundo pero que indiscutiblemente los números muestran que tiene mucha aprobación yo recuerdo cuando estaba en la universidad por ahí en algún momento leí un libro que se llamaba Utopía y cuando él hablaba de todas estas cosas que había hecho en este corto tiempo eso me hacía recordar este libro yo decía o sea Utopía como su nombre lo indica ese es el lugar utópico es el lugar imaginario que uno quisiera poder establecer de lo que debería ser una sociedad que a veces uno dice bueno tiene esto 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 y esto y aunque suena tan apartado la realidad lo que tenemos hoy en día pues es lo que debería tener una sociedad como nivel mínimo pero con lo que él nombraba que había podido lograr en estos tres años con respecto inclusive a tres décadas anteriores o sea hacía esa comparación y decía nosotros en estos tres años hemos logrado esos avances en comparación a los números que estaban inclusive desde hace tres décadas uno dice espérenme en un momento o sea ¿cómo lo hace? ¿cómo lo logra? ¿de dónde en México tiene tanto dinero? para no solamente no haberse endeudado sino para haber incrementado el porcentaje de personas que tienen empleo para haberle podido responder a todos los primeros respondientes maestros personas que trabajan en el gobierno pues en la salud en todas estas áreas para no haberles quedado viviendo dinero a ellos para tener el 86% de las personas mayores de 18 años vacunadas para tener unos avances y unas mega construcciones tan importantes dos aeropuertos entre ellos está el Felipe Ángeles el aeropuerto internacional Felipe Ángeles que es uno de los más importantes que justamente ustedes ya me explicaron cuál fue la razón por la cual quitaron el otro era porque había muchos nexos de corrupción y muchos intereses privados a conveniencias de ciertos grupos y no sabía yo que habían hecho una votación y ustedes mismos se habían decidido no, no queremos hacerlo ahí vamos a ubicarlo en este otro nuevo lugar y ahí fue donde empezaron pues a hacerlo y él mostraba y decía con todos los ahorros que tuvimos al hacer este aeropuerto del Felipe Ángeles en Santa Lucía en este nuevo lugar se ahorraron lo que les cuesta el proyecto del Tren Maya entonces uno dice claro que es una diferencia muy grande y no solo eso no solamente dice eso sino que dice ah y no le debemos a nadie a ninguno de los contratistas que estaban inicialmente en ese proyecto en el otro lugar donde se había establecido primeramente no les debemos nada de dinero así que estamos aquí limpiecitos y estamos tranquilos es bien interesante esa parte también otro de los grandes de las mega construcciones o de los grandes proyectos que el presidente mencionó es el ITSMO que es como el canal para pasar mercancía de todos los países que están en el borde del pacífico entre esos incluidos Colombia ahí está Ecuador Chile todos los que están en el borde de South America de Sudamérica lo que quieren hacer es colocar ese ITSMO que es un puente que va a estar por México para poderlo pasar al otro lado del continente pues para que ya llegue a Europa hacia todo hacia el otro lado ¿por qué? porque el canal de Panamá es muy pequeño no da abasto para la cantidad para la gran demanda de todos los productos que se necesitan pasar al otro lado del océano y esa es la razón por la cual también hay un aumento en la inflación de muchos otros productos y otra razón por la cual pues todo sube y pues una vez más China sigue cogiendo su ventaja porque pues ellos son productores y pues no tienen esa necesidad ¿no? Otra cosa importante que él mencionaba el tema de las refinerías y el tema de las energías él decía bueno sí estamos trabajando en unas hidroeléctricas estamos trabajando en unas energías limpias pero al mismo tiempo aquí estamos con nuestras refinerías terminando de rehabilitar muchas que ya estaban construidas ¿por qué? claro que sí se necesita direccionar a un país a la humanidad en general hacia las energías limpias pero eso es un proceso de transformación eso no se hace en un dos por tres eso tiene un proceso y mientras tiene un proceso las cosas van a seguir funcionando como siempre han estado se va a seguir necesitando combustibles Estados Unidos tiene más de 100 refinerías es decir esto acá todavía se mueve con gasolina todavía se mueve con muchísimo combustible y pues todavía falta un proceso y un tiempo para que México también siga siendo dependiente de estos combustibles y ellos dicen bueno mejor nosotros tenemos nuestra refinería y no tenemos ya que de la materia bruta dársela a Estados Unidos que la procese y que nos la devuelven o la venda carísima que es lo mismo que hacen con Colombia porque Colombia también tiene muchísimos recursos digamos a nivel bruto por así decirlo pero no cuenta con esa refinería entonces se la vende se la da a Estados Unidos o se la vende a Estados Unidos por un bajo costo y Estados Unidos va y no la vende carísima la gasolina que finalmente si hay gasolina cara pues todos los productos suben eso funciona el mismo principio para cualquier país y para cualquier tipo de producto ¿por qué? porque los productos se transportan así de sencillo entonces esta iniciativa que él también está haciendo con las refinerías pues es que es la base es la base de cualquier economía y si él le apunta a eso pues excelente también todos los programas que está haciendo para los adultos mayores para los niños para los estudiantes yo digo pero ¿cómo lo logra? ¿de dónde hay tanto dinero? ¿de todo lo que han venido como digamos sacando de la corrupción y de todo este tema? no lo entiendo o sea de verdad son tanto los números que digo ¿pero de dónde sale tanto dinero? si yo estoy consciente de que México es un país muy grande y de que México es un país muy rico pero que uno vea todos esos cambios en tan poco tiempo me cuesta creerlo o sea me cuesta entenderlo porque digo o sea que así de grande eran las cantidades y manotadas de cómo se robaban todo a ese nivel y me imagino yo que así está Colombia o sea igualito lo que pasa es que ustedes son muy afortunados porque tienen al menos un líder tiene una persona que tiene la capacidad de pararse en frente de alguien de un zócalo en frente de su país que gobierna ¿verdad? como debería hacerlo un presidente dar un informe y decir unas palabras coherentes mientras nosotros por otro lado tenemos un títer y un payaso que no le aporta nada que ha sido Colombia gobernados por los mismos por más de 200 años el mismo partido político el mismo grupo la misma familia lo mismo que desafortunadamente escasitamente tenemos siquiera un líder el menos peor ni siquiera el mejor pero ustedes lo han encontrado y de verdad que muchas cosas que rescatar de este presidente y les cuento que la vara que este señor ha dejado es muy alta así que yo no sé si ustedes van a poder encontrar otro presidente que siquiera le llegue a los talones porque la manera en como él está haciendo las cosas en como se levanta todos los días en las mañaneras a dar un informe en como le está mostrando ahorita a la gente mire esto es lo que se ha hecho esto es lo que hay esta es nuestra situación y no solo eso sino que les dice ah esperen ustedes me han elegido por 6 años pero ¿saben qué? a mitad de camino un poquito más ustedes díganme cómo es que está yendo la cuestión si están de acuerdo conmigo sigo si no ustedes ponen ustedes quitan o sea ¿qué presidente hace eso? que digan no voy a darles la oportunidad de que ustedes me juzguen y digan cómo estoy haciendo mi trabajo a ver si me quieren echar o me siguen contratando porque al fin y al cabo pues los políticos son pagos por el pueblo ¿ustedes creen que hicieron algo así? en Colombia por ejemplo en este momento hasta tomates le tiran al pinche presidente porque no sirve para nada o sea cada vez la caga como decimos más todos los días yo veo las noticias de allá yo digo qué vergüenza de verdad que a uno le da pena o sea me da vergüenza me da vergüenza me da vergüenza patriótica o sea ni siquiera voy a seguir hablando del tema pero es para que ustedes si tienen un tiempito para que vayan y miran lo que sucede y yo digo de verdad que ni siquiera pero ustedes se imaginan que algo así sucediera ya y dijeran no vamos a ver no pues ya se hubiera ido hace un montón de tiempo entonces que esté como tan confiado y diga ustedes ustedes ponen ustedes quitan ustedes digan qué hacemos acá interesante me gusta como le está apuntando a la educación como dice que va a transformar los textos definitivamente la educación también necesita un giro no solamente en México sino en todo el mundo todo avanzado la tecnología avanzado los métodos han avanzado pero el currículo el digamos los temas o la metodología central de enseñanza es la misma necesitamos también avanzar en eso porque los pelados de hoy en día se aburren no quieren estudiar ya todo el mundo quiere hacer otro tipo de cosas y también es importante porque al fin de al cabo como sociedad necesitamos esa base pero bueno eso es otro tema ya me estoy desviando en general me he quedado como impactada sorprendida de todas estas cosas que él les nombraba de lo que había hecho y una vez más me hace un un llamado un llamado a decir si México pudo el resto de países en Latinoamérica también puede porque como él decía ahí miren así les cambian el político porque él no va a estar para toda la vida así les cambien un poquito las reglas del juego así finalmente puedan pasar miles de cosas ustedes han logrado lo más importante y es justamente esa transformación de conciencia ese pensamiento crítico de decir ¿saben qué? si me voy a informar espere que lo que usted está diciendo no, no me meta los dedos a la boca muéstrame que lo va a hacer si voto por este no voto por este o sea ese despertar político lo necesita todo Latinoamérica y un presidente que se ponga los pantalones bien y diga a ver aquí no van a coger más mi país a explotar los recursos de hacer lo que ustedes quieren como siempre se ha hecho sino que diga a ver aquí usted y yo tenemos como codiarnos de frente a frente porque también tenemos con qué entonces la verdad es que muy interesante muy chévere creo que he cubierto los principales puntos que quería decir no me quiero expandir ya el video por sí solo es muy largo así que una vez más felicidades y esperemos que más cosas grandes viene para México lo estamos viendo así que bueno los actos hablan por sí solos la verdad que cada vez que estoy conociendo más de este presidente me quedo asombrada y lo empiezo a respetar y admirar muchísimo más así que bueno amigos me ha encantado compartir con ustedes este momento discúlpenme que me demoré un poco pero las ocupaciones de la vida entre mi trabajo entre la editada entre ir al Times Square también a grabar este otro video y hacer todo lo que tengo que hacer pues yo solita soy la que me encargo de toda la parte de la edición y pues hacer todo este tema del canal entonces me cuesta un poco de tiempo también tengo mi trabajo normal entonces discúlpenme si a veces me demoro un poquito en subir estos temas que estaban de pronto un poquito más cercano al miércoles o ya estoy más tardecito pero bueno más vale tarde que nunca así que ustedes cuéntenme qué se me escapó qué opiniones tienen cómo piensan que pude interpretar toda la información en general y bueno ustedes ya saben que mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil lo único que tienen que hacer es darle un like a este video suscribirse a mi canal activar la campanita y listo eso ha sido todo así que bueno ahí nos vemos en la próxima gracias chaito chau